Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, tura, mamá, quizás te fuiste de primero, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, tura, tímana, dime, ¿cómo te ves, tura, 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 Tú eres la máquina de bailar. El estilo te da anadien, vente pa' mi brazo vag verdade, vente pa' mi brazo. Uy y te pa' ven y si es tu ve. Si ya te Princess nagina coffee no me trae國, ¡Está poderosa, bella escandalosa! Hablamos otras mujeres, pero tú eres otra cosa. Así que mi delito, eso de que estás hermosa. Atarres por mi cama y me pongo las escochas. Tienes el toque, el toque, el toque. Miren en materia de edición especial. Tienes el toque, el toque, el toque. Perdóname, es que no quería nada. ¿Qué será? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vaná! 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 Dura, 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 dura más arriba para que tú te venciéndolo, Dura, mamá, títate si usted vive. Mira cómo brilla tu quietatura. Dímelo, dímelo, cómo es mi quietatura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Me gusta como fuerte, cerram, pam, pam. Mi mente me afineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Cuando escurrense, está no se destapa como este. Si me gusta como fuerte, cerram, pam, pam. Mi mente me afineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Mi mente se retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos, y dices, mamá, dale, le doy ya que se cayó. Ese mundo a la nena está paralizada. Dime como tú, te llamas de donde tú eres. Dame el número para estar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Parece una estrella, Fernando, en la porosa. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el oso en la y cuando subes una foto. Cuando yo la vi. Dime si esa mujer fuera para mí. Tienes el toque, a un ratito, a un ratito, a un ratito. ¿Dime si esa mujer fuera para mí? Tienes el toque, toque, a un ratito, a un ratito. Tienes el toque, a un ratito. ¡Cuándo se acercan! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete!